bueno amigos bienvenidos a otro vídeo esta es un vídeo para ver la matraca de un cuarto de la marca jensen yo en realidad nunca había escuchado esta marca esta marca está hecha en eeuu y es considerada ya vieja porque no no existen en el mercado por eso tal vez yo nunca las había escuchado estas me las regalaron son dos matracas de un cuarto son jensen y pues vamos a ver cómo están por dentro y una vez que ya las abramos pues vamos vamos a darles una engrasadita aquí los que ustedes ven al lado es una crashman esta es nueva y es china ya tenemos 44 807 y vemos la comparación está más pequeñas y ahora tengo una más pequeña que también es de un cuarto pero este es de la marca sk está hecha en eeuu y ya es una joya porque es una es una matraca ya muy pero muy muy vieja bueno vamos a ver cómo están estas dos por dentro vamos a darles una engrasadita y si tienes una de estas pues ya vas a saber cómo abrirla no se desesperen tengo la cámara enfrente y pues no puedo ver no puedo ver muy bien me voy a poner unos guantes porque traigo unas cortadas en las manos y vamos a abrirla de una vez bueno para abrirla es muy fácil nada más se encuentra esta parte que viene arriba de la argolla a veces no se ve porque está bien negra yo lo que hago es poner si no la puedo ver muy bien la punta del desarmador de paleta y la voy pasando por toda la argolla así y donde topa quiere decir que ahí es lo que hago es metérsela así y la voy levantando así como lo están viendo y ya casi la tenemos ya le puedo ayudar con la mano un poco recuerden que esta es de espiral y ya salió la tenemos aquí y esta sale para el otro lado a la tenemos pero no más no tiene nada de lubricante vamos a ponerle un poco de pv blaster w de 40 y vamos a dejar ahí unos 4 o 5 minutos para que se limpie bien de la corrosión y ahorita regresamos bueno aquí tenemos ya lo que es el centro de la matraca tiene 300 por aquí tres por acá y aquí tenemos ya lo que es los dientes que están en la cabeza de la matraca bien sencillita y eso es toda la matraca no tiene mucha ciencia lo único que vamos a hacer ya por último para terminar vamos a ponerle su engrasada la clásica vamos a ponerle ahora sí a los dientes en la cabeza y ahora sí lo único que vamos a hacer vamos a asegurarnos de que los dientes no salgan de su perímetro porque si no no va a entrar está poniendo mal vaca y ahora sí lo único que vamos a hacer vamos a ponerle nuestro anillo y lo tenemos como vamos a empezar pues facilísimo vamos a metérselo así empezamos por abajo vamos a ver si podemos podemos ver vamos a empezar por el de abajo y le podemos dar vueltecitas empujando lo a ver si se puede ver para quitarlo empezamos por arriba y para meterlo empezamos por abajo ya lo tenemos ya está asegurada nuestra nuestra matraca ya nomás le quitamos el exceso de grasa y aquí la tenemos y nos aseguramos que trabaje bien aquí la tenemos una jensen hecha en los estados unidos ya es una antigüedad ya no la la busqué ya no las ya no las encontré vi solamente dos en ibe y estaban a 25 dólares cada una bueno amigos pues si tienes una de estas ya sabes cómo engrasarla y desarmarla si te gustó este vídeo dale me gusta suscríbete y nos vemos en la que sigue